Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente de mi Tierra. En este episodio estuvimos con nuestros amigos de flora y fauna de Huatacondo. Ellos nos comentan sobre diversas costumbres de su pueblo. Además, nos cuentan sobre su trabajo en el cuidado de la flora y fauna de su querido Huatacondo. Bienvenido a nuestro podcast andino, Gente de mi Tierra, que llega a ustedes gracias a los aportes de Conadi en su línea de difusión y fomento de las culturas indígenas. Hola, este es un nuevo episodio de Gente de mi Tierra y aquí estamos con gestores del pueblo de Huatacondo. Ellos me contarán sobre el pueblo y sus tradiciones. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos. Hola, buenas. Hola, hola. Estoy con Kevin Ayavire y Maricel Albornoz. Ellos son gestores del pueblo de Huatacondo. Bueno, quiero que primero me localicen y me digan, ¿dónde se encuentra el pueblo de Huatacondo? Bueno, Huatacondo se encuentra al suroeste de Iquique, aproximadamente a 270 kilómetros de Iquique, en la comuna de Pozo del Monte. Es el pueblo más alejado de Pozo del Monte. Ya, ya, yo no sabía que era de la pertenencia de la comuna de Guatacondo. De dos grandes mineras, que es Quiebra Blanca y Goyahuasca. Ah, pero ¿hay altura en Huatacondo? Sí, 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 hay aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ah, estamos a 3 horas de Iquique. Ya. A 3 horas de Iquique estamos ahí. ¿Siempre he escuchado que es difícil llegar a Huatacondo? ¿Sigue siendo así o no? Sí, antiguamente era difícil. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora hay caminos así tipo carretera que llegan hasta el mismo pueblo. ¿Ya? Ya. Antiguamente no, antiguamente el camino era por la quebrada y por las lluviones, bajadas de agua, se destruía el camino, era muy difícil la llegada al camino, o sea, a Huatacondo. Pero ahora no, ahora ya por las gestiones que se han hecho por la misma comunidad que hay en el pueblo, se ha logrado un camino alternativo en el cual se puede llegar a Huatacondo sin ningún problema. Hasta con un autito pequeño se puede llegar. Ya, no sabía. Mira, te confieso, nunca he ido a Huatacondo. Tiene que ir a Huatacondo. Sí, antiguamente cuando se cortaba el camino, nosotros quedábamos al lado como 4 meses. No le puedo creer. Era muy complicado por el tema de los adultos mayores, el tema de la alimentación y de los niños pequeños. Entonces teníamos que caminar muchos kilómetros para llegar al alimento, pero sí, gracias a Dios, ahora tenemos un camino alternativo que ahora ya ese problema ya no lo tenemos. Ah, mira qué bien. Oiga, y cuénteme, ¿tradiciones que se realizan en Huatacondo? ¿Qué tradición hay allá? Por ejemplo, fiestas. Las primeras, que eso a mí me encanta. Es que en Huatacondo hay muchas fiestas. O sea, tradiciones y fiestas hay muchas. Vamos a empezar, por ejemplo, por enero. En enero tenemos la Semana Huatacondina. ¿Ya? ¿De qué se trata la Semana Huatacondina? Se trata de reunir gente que es de Huatacondo y, bueno, gente que venga de afuera a conocer actividades recreacionales. Ah, ya, ya. No sé, se hacen actividades de fútbol, maratón, actividades para los niños chicos. Viene gente de todos lados y sale uno de rey y viene una orquesta y todos contentos, bailan. Ah, es como una especie de carnaval. Ah, exacto. Ya. Ya. Después viene lo que usted dice, carnaval. Ah, ya. Carnaval es otra festividad que tiene Huatacondo. ¿En febrero? Va a depender, depende. Porque carnaval legalmente depende de la fecha que toca Semana Santa. Son cuatro sábados antes de Semana Santa. Y Semana Santa siempre no es la misma fecha. Claro. Siempre va a depender de la fecha que toque Semana Santa. Entonces, carnavales son cuatro sábados antes de Semana Santa. Ya. Entonces, puede tocar en febrero, en marzo, principios de marzo. Ahora, el otro año toca a principios de marzo. Ah, oye, ¿y a estas dos fiestas puede ir cualquier persona, por el del público, que no sea del pueblo? Sí. Sí. De cualquier persona. Ah, ya. Entonces, estamos en febrero. Ya me tienes dos meses ocupada allá en Huatacondo, ya. Ya, después entramos a marzo, a abril. Porque ahí se viene, como les dije, va a depender de la fecha Semana Santa. Ya. Ya. Después ya entramos a mayo. El 3 de mayo. Fiesta de las Cruces. Ah, ok. ¿Qué se hace en la fiesta de las Cruces? Bueno, ahí Mariselle. Sí, en las fiestas de las Cruces se celebra en Huatacondo, tiene una particularidad de que todos los cerros tienen una cruz y tienen un nombre. Es decir, en Huatacondo existen como 35 cruces de cada sector y tienen su nombre y tienen sus alférez. Los días principales son dos y tres y tienen los tabas, pero al final como se celebra todo el mes de mayo, porque tienen muchas cruces, muchos alférez y los celebran todo el mes de mayo y a veces se pasan hasta el mes de junio. ¿Todo el mes y todos los días? Sí, no, no. Ah, ya me estaba asustada. Es que el día doce principal se juntan todas las cruces y ya hace una procesión y se dejan en la iglesia principal. ¿Las 35 cruces? Sí, exactamente. En la plaza de la iglesia. Y hasta la octava. Después de terminar la octava, cada alférez va a dejar la cruz en su trono, en su lugar. Ya. Y ahí se juntan, ¿no? Imagínate, 35 cada alférez, pasaría muchos meses, entonces se junta, un alférez se junta con tres cruces y van un fin de semana a dejarla, invita a todo y dan, es típico, un almuerzo, dan trago, hay un típico, un trago que es el ceo-ceo. A ver, ya, cuénteme del ceo-ceo, ¿cómo es eso? El ceo-ceo existe antiguamente cuando se celebraban la cruz y traían tragos de Bolivia. Ya. Y el trago se llamaba ceo-ceo, se llamaba el nombre así. Ya. Entonces ese costumbre hasta ahora está. Entonces cuando tú entras, cuando cantas la cruz, tú invitas un trago, los que están alrededor compartiendo dicen ceo-ceo. Entonces están pidiendo que le inviten un trago. Ah. Es una tradición muy antigua. Ya, 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 ya lo digo ya. Cuando están ahí dicen ceo-ceo-ceo-ceo. Porque están pidiendo que tú le invites un trago. Ah, qué bien. Es una fiesta muy bonita, así que comparte a toda la gente guatacondina, la que actualmente vive en Guata y actualmente que vive en afuera de Guatacono. Ah, mira, yo he ido a otras fiestas patronales. ¿Se da lo mismo baile? ¿Se da también una orquesta? ¿O se da más tradición, más...? Ahí depende, o sea, bueno, en la fiesta que es el 2 y 3, que es algo así como específico, porque ahí es en sí la fiesta. ¿Ya? Ahí están todos los alférez. Pero después, como dice mi compañera Maricel, después se distribuyen. No sé, un fin de semana X, me junto yo con Maricel, un ejemplo. Somos alférez de yo una cruz de tal lado y ella de tal lado. Y decimos ya, no sé, Maricel, vamos a hacer un almuerzo, vamos a traer una orquesta. Pero va a depender de los alférez, no es algo que esté estipulado. Ya. Y si no, puede ser que, digamos, ya hagamos, no sé, un desayuno o no sé, una once con sopa y pilla, pero a lo mejor no va a ser con orquesta. Nada está así como que ya, tienen que hacer esto así. Estipulado, ya. Va a depender de los alférez. De, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto. No va a ser que yo te diga así a ti, tenés que traer una orquesta para que se haga esta fiesta. No, porque es un cariño de los alférez. Los alférez lo hacen con su fe y ellos saben qué dar y lo que pueden dar. Ah, mira. Así es. En estos momentos me tienes tres meses. Mayo. Ya me lo ocupaste. Sí, mayo ya después viene junio. ¿Seguimos? Ya, en junio como nosotros en el pueblo tenemos una comunidad quechua, y nosotros somos quechua, en junio tenemos la festividad del Inti Reimi. Año nuevo. Año nuevo indígena. Entonces, ¿qué pasa en julio? ¿Por lo menos un día de descanso? No. ¿Julio? ¿Julio? Sí, julio. ¿Descanso? Julio descanso. Ya. Julio descanso ahí. Tranquilamente. Para que los cuerpos estén bien. Ya. ¿Qué sigo? Después tenemos ya agosto. Agosto tenemos el primero de agosto. Igual una costumbre indígena. El día de la Pachamama, primero de agosto. ¿Ya? El primero de agosto igual en Huatacondo. Yo creo que... No, no creo. En muchos pueblos que tienen esta tradición celebran lo mismo. El día de la Pachamama celebran todo lo que hacen una costumbre de chayación o chaya. ¿Ya? Ya. Ya. Que chayan todo lo que se les dio a ellos en el año. ¿Ya? Ellos bendicen. No sé. Me dio una casa, un terreno. X cosas. No sé. Un proyecto. Yo he visto esa celebración. No sé si también incluye el día de la suerte o no. Es que va a depender. Ya. Va a depender. Va a depender del lugar. Ah, ok. Por ejemplo, en nuestra tradición es que el primero de agosto, el día de la Pachamama, el día de la nueva siembra igual, día de la nueva siembra, día de la tierra. Ajá. Y ahí nosotros le tenemos que pagar a la tierra lo que ella nos dio a nosotros durante el año. ¿Qué se hace? Se puede hacer un sacrificio de un animal, en este caso el cordero o el llamo, que tiene que ser blanco, ya, pureza, el blanco es pureza, ya, y ahí tú le pagáis a la Pachamama, celebráis, chayay, tu casa, no sé, si te dio un vehículo, tu vehículo, si te dio un terreno, tu terreno, pero es la creencia de nosotros, ya, eso se hace el primero de agosto. Ya. Es un día completo, un día completo, eso se hace en todo el pueblo. Ah, ok. Después ya viene la fiesta religiosa. ¿Qué, también en agosto? En agosto. ¿Patrona? Patrona. La patrona del pueblo. ¿Patrona? Sí, la patrona, la Virgen de la Asunción. Ah, ¿15 de agosto? 15 de agosto. Ya. Sí, ella es la patrona, la Virgen de la Asunción, es la patrona de Huatacondo. Ya. Y eso comienza, en Huatacondo comienza el 14 de agosto. Ajá. Y termina el 20 de agosto. Ay, por Dios, no son muchos días. Que es diferente a otros pueblos, por ejemplo, en Huatacondo, se celebra, que es la día 15, la más asunta, pero sí se celebra en dos santos más, que es Corpo y San Salvador. Ya. Y la octava, entonces se juntan casi ocho días. Ah, son como tres celebraciones, digamos. Sí, otros pueblos no, otros pueblos celebran, por ejemplo, si San Juan, San Juan, Corpo y Cristo, son salvadoras en su fecha, pero acá no se juntan todos. Correcto, esa es la fiesta así como más grande del pueblo, en ámbito religioso igual. Ahí va mucha gente, aproximadamente, yo creo que lo más que se ha visto son aproximadamente 500 personas. Ya. El pueblo, y el pueblo igual, para 500 personas es súper chico, ¿ya? Ah. Y aparte tiene bailes religiosos. ¿Ah, sí? Sí, tiene un zambu caporal, un tinkus, tiene una osada, una diablada, y este año se incorporó una morenada. Ah, mira tú. Es que es diferente a todos los pueblos, ¿ah? Es que cada pueblo tiene... Mira, Huatacondo es diferente a muchos pueblos interiores, es más parecido al pueblo de Quillagua, en su actividad. Es religioso y social, pero es más religioso. Es diferente a los pueblos que viven de la fiesta de Tarapacá hacia arriba, muchas costumbres, ya los alférez, ellos se preocupan de la parte religiosa, no la parte social. Ah, ok. Esa es la diferencia de los otros pueblos. Ya. Es más religioso que social. Los alférez se preocupan en la parte religiosa. Ahí dan su donación y todo. Ah, ok. A diferentes otros pueblos que, por ejemplo, si tú vayas a Guaviña, igual en parte religiosa, pero más social, ya en orquesta, dan comida gratis, raso gratis acá, no. Más se preocupan los alférez en la parte religiosa. Religiosa. Ya. ¿Y el pueblo en sí todo comparte lo religioso o también hay algo que tenga que ver más con el pueblo y tradición de la cultura? O sea, si me habláis de Agosto en sí, no, es religioso. Ya. Religioso. Sí, obviamente, igual está su grupo de personas que va a lo social. Claro. Sí, no sé, a divertirse, a conocer. Sí. No sé, ahora en Guatacondo se ha activado mucho el turismo. Mucho. Y de hecho se han activado muchos emprendimientos, hoteles, pubs, restaurantes. Ah, mira. Sí, se han activado mucho. Ya. Por lo mismo, porque ahora en este año y el año pasado han llegado muchos turistas. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado esta metodología de crear alojamiento. Antiguamente, o sea, antes igual estaba, pero ahora está con más fuerza. Ya. Ya. Entonces la gente igual va llegando, va conociendo. Oye, ¿y músicos de la zona, músicos del pueblo? ¿Hay? No. No hay ya. ¿Se han ido perdiendo? Yo creo que sí, en el tiempo sí. Ya. Es como que ha pasado todo el pueblo, todo el pueblo, como que la generación actual como que se van a la ciudad a trabajar y la gente antigua quiere ahí y se pierde todo. Claro, eso es lo que hemos estado viendo a través de este podcast, que los pueblos están perdiendo sus músicos. Y la, la, por ejemplo, los sicuri, los lichiguayos. Allá en Huatacondo, entonces, no hay. No hay. No hay. Actualmente no hay. Ya. O sea, igual hay. Los grupos de baile religioso entiendo que sí. Sí, sí, sí. Sí, ya. No hay que, es que Huatacondo tiene una historia diferente en muchos pueblos. Huatacondo, antigamente, casi todos los apellidos no son apellidos indígenas. Como, como un ejemplo, Shaya, Pavamani, porque veo un cruce con los españoles. Entonces, se quedó con muchos apellidos españoles. Ya. Entonces, esa fue una costumbre que se quedó de muchos años. Entonces, entonces, la cosa indígena como que se perdió. Mucho tiempo se perdió y ahora está volviendo a... A reactivarse. Ya. Sí, porque antiguamente, retomando lo que dice mi compañera, como fue la llegada de los españoles, los españoles eran el tema del catolicismo. Exacto. Y en nuestra zona estaba el tema de nosotros, los indígenas. Los que ellos, los aymales. ¿Y qué pasó cuando llegaron los españoles? Los españoles llegaron a, no sé, a dominar a la gente de ahí. Entonces, en el transcurso del tiempo, ellos fueron cambiando lo que realmente la etnia, que nosotros, no sé, nosotros hacíamos costumbres, ellos nos dijeron, no, esto no se hace. Y a los que lo hacían, los mataban. Ya sabemos, claro. Exacto. Los mataban y la mujer iba quedando. La mujer, entonces, las nuevas generaciones que iban aprendiendo, no iban aprendiendo lo que ellos realmente hacían. Claro, estaba prohibido. Sí, exacto. Y así fue hasta ahora y, bueno, ahora se fue retomando las costumbres y todo eso porque es lo que realmente es Huatacondo. Huatacondo no es lo que se fue creando antes. No sé si me hago entender. Y en Huatacondo se reconoce la comunidad indígena quechua. Sí, quechua. Ya. ¿Allá hay más quechua? ¿Allá no hay imáras? No. Ya. Son imáras, ¿habrá una persona? Ah, mira. Dos personas, pero no, Huatacondo, la mayoría son quechua. Ya. Bueno, yo sé que ustedes se dedican a la protección. Quiero que me cuenten de qué se trata, cómo lo hacen. Bien, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que es flora y fauna de Huatacondo? Flora y fauna de Huatacondo se inició en el 2019. Nosotros en la comunidad siempre trabajamos en tema ambiental. En tema ambiental fue un tema empezando por hídrico y fue un tema que a mí me preocupó, el tema de la flora y fauna silvestre. Ya, fue una propuesta que le propusimos a la minera TEC, que era blanca. Ya. Y fue una propuesta que fue, que trabajé en conjunto con Kevin y con Paula, con Paula Barrio, que es la bióloga. Ya. Y fue una lucha grande por el tema de proteger a las picuñas, en tema de cuando nevaba, mucha nevación, se murían las picuñas de hambre y se morían de flora. Entonces, nosotros los luchamos para proteger. Y fue así un proceso muy largo de un año, conjunto con los tres, y luchamos hasta conseguir un recurso para armar un plan de trabajo para protegerlo. Así que así empezó el programa de flora y fauna, conjunto con Kevin y la Paula. Cuénteme, ¿de qué se trata? Porque ya entiendo que van a la protección de picuñas, pero ¿cómo lo hacen? ¿Salen a hacer recorridos? ¿Están contabilizadas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando nosotros iniciamos el programa, igual nadie sabía nada. Todo esto inició de cero. La persona fundamental en el programa fue Paula Barrio, que ella es la bióloga, y nos enseñó todas las técnicas a nosotros. Ah, ya. Porque yo en sí no tengo mi profesión de, no sé, de biólogo. Es más, un apasionado. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces ahora, o sea, cuando nosotros empezamos, empezamos con los censos primero de vicuñas, ¿ya? Para saber la población, sus movimientos, dónde transitaban. ¿Por qué? Porque nosotros, como dijo mi compañera, detectamos el problema de que las vicuñas se iban muriendo por el tema de la nieve y no tenían alimento. Nuestra primera instancia fue crear comedores para las vicuñas. Comedores silvestres. ¿Ya? Ya para que ellas en temporada de nevazón tengan donde ir a refugiarse y comer. ¿Ya? Ya. Eso fue lo primero. De hecho, primero fue solo fauna. No, al principio fue solo fauna. Ok. Pero después viendo todas las problemáticas y aparte porque las plantas son medicinales y a nosotros igual nos sirve porque las plantas medicinales indirectamente o directamente igual te sirven, en este caso, para la puma, para el dolor de guata. Me estabas explicando entonces que primero se dedicaron a la fauna. Correcto. O sea, nuestro fin principal era el tema de la conservación de las vicuñas porque vimos mucha mortalidad de vicuñas por el tema de las nevazones que habían en cierta época en la cordillera. ¿Ya? Y nosotros, bueno, teníamos un monitoreo hídrico y veíamos todo esto. Veíamos el tema del agua pero veíamos que igual veíamos picuñas muertas, todo eso. Y Maricel dijo, ¿y por qué están muriendo? ¿Qué podemos hacer? Empezaron todas esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que dijimos, ya, tenemos que hacer algo. ¿Ya? Y ahí empezaron la idea, la idea y, como dije al principio, todo esto primero era fauna. Pero después se empezó a ver la flora, las plantas medicinales, la protección de plantas que están en peligro de extinción o en amenaza, como es el tema de la queñua o la llareta. ¿Ya? Entonces, ahí dijimos, no solo tiene que ser fauna, tiene que ser flora y fauna. ¿Ya? Y ahí empezaron igual todas las medidas que tenemos ahora que es el tema de la conservación de la flor y fauna, las plantas medicinales, para qué sirven todas las plantas que tenemos en cordillera, para la protección, porque tenemos igual el problema de las mineras. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Que igual es una amenaza para toda esta, para todo este ecosistema que tenemos arriba, en el sector cordillera y que es territorio igual de Huatacón. ¿Ya? Y nosotros igual somos quienes cuidan eso. ¿Ya? Hacen un trabajo, pero muy grande ustedes entonces. Sí, sí, en realidad nuestro trabajo es muy, pero muy extenso. Y conocer, porque uno cuando uno es principiante, como yo fui principiante, no sé, tiende a ver una planta y la generaliza con todas. No sé, digo, es tola. Yo te hablo de mi experiencia. Veo una planta, esto es tola. Un ejemplo. Pero voy a los nombres científicos y hay como cinco tipos de tola. Ah, ya. No, no tenía idea. Cinco tipos de tola. No, incluso pueden haber más. Yo los que conozco son cuatro. ¿Ya? Ya. Que en nombres científicos incluso son más, pero te puedo hablar, por ejemplo, parestrefia cuadrangularis, teretiuscula, lepidospila, lúcida. Después tengo la vallaris tola, tengo la vallaris boliviensis, que a todas esas las generalizan por tola. Sí, es que uno no las ubica así. Exacto. O sea, no, no. Yo voy y uno conoce, uno sabe que, también explicar, la tola es una planta que la ocupan para el dolor de estómago. Pero es una en específica, no son todas. Ah. Ya, eso no salió. Y hay otra tola que la ocupan para, igual, para las ceremonias, los rituales o las costumbres, como lo dicen. Sí. Pues cuando hacen los saumerios, igual, es lo mismo. Ah, es otro tipo de tola. Es de las que te está hablando. Ah, no lo sabía. ¿Cachai? Entonces, uno va aprendiendo igual, va aprendiendo y eso te sirve. ¿Y esto ustedes se lo van enseñando a la comunidad también? Igual hacemos educación ambiental. Ya, qué bueno. Hacemos educación ambiental. De hecho, hace poco tuvimos un acercamiento con los niños de la escuela de Guatacondo. Y también hemos tenido con Chana Vallita. Igual fuimos a Chana Vallita a explicar lo que nosotros hacíamos. Y educación ambiental para que ellos igual aprendan la conservación de igual de su territorio. Que es lo que más tienen el tema de la golondrina. Ah, ya, sí te entiendo, ya. Ustedes van a enseñar a los demás cómo ustedes cuidan y cómo ellos podrían hacerlo. Cuidar su territorio. Porque no todos los territorios, porque eso es costa. Chana Vallita es costa. Claro. Nosotros ya somos así como precordillera. Ya. Guatacondo es precordillera y lo que nosotros hacemos es cordillera. Entonces, son diferentes tipos de ambientes. Ya. Entonces, hay uno, igual nosotros, lo último que tuvimos, el tema del, trabajamos con una fundación que es de afuera, de Santiago. Ya. Y nosotros vemos el cuidado del gato colo-colo, gato andino. Ya. Que igual está en peligro, como en peligro de extinción o... Ya, iniciando. Claro. Entonces, igual a los niños de la escuela, igual les enseñamos eso. Para que tengan un cuidado, porque en Guatacondo igual se ve... Eso te iba a preguntar, se ve en Guatacondo, así libre. Bueno, antiguamente, o hasta que, igual tengo memoria desde que se veía, sí. Pero antes las personas del pueblo no tenían el conocimiento de ahora. ¿Ya? De la educación ambiental cognitiva. Porque ellos tenían sus animales y llegaba el gato y se los comía. El cuye, el conejo, las gallinas. Entonces, ¿qué hacían las personas de ellas? Ponían, no sé, trampas, veneno. Y entonces el gato venía y caía y... Pasaba lo que tenía que pasar. Pasaba lo que tenía que pasar. Claro. Pero ahora no, es distinto. Ya la gente ya va sabiendo. Ya saben qué hay que hacer. Incluso hemos financiado a algunas personas del pueblo para mejorar sus corrales y que no les pase eso. ¿Ya? Entonces, eso va en tema de la educación ambiental que nosotros hemos creado en Guatacondo. En Guatacondo, con los niños de Guatacondo, con las personas de Guatacondo. Y aparte, con otras escuelas para que ellos mismos cuiden su ecosistema, que es de ellos. Costa, en este ejemplo, Chana Bellita. Mira qué importante poder aprender sobre los cuidados ambientales. Y cómo esto también ayuda a la comunidad. Porque al proteger o la protección de los animales hace que tenga un sistema más rico, más próspero. Sí, yo te puedo decir que sí, es muy importante el tema de las horas. Es un proceso muy largo que estoy muy apasionado. Me imagino. Sí, es muy impresionante. Nosotros hemos trabajado en conjunto, con el equipo de trabajo. Acá no solamente somos nosotros, tenemos un equipo de trabajo que está atrás de nosotros. Y también un gran apoyo que lo ha dado usted a nosotros, apañándole y comprendiendo que es difícil que una minera está apoyando un tema ambiental. Exacto. Muy difícil. Sí que ahí estamos ahí con el apoyo de la minera. Así que estamos muy contentos de llevar ya estos tres años este proyecto. Así que ha sido algo muy, para mí es algo de, una cosa muy bonita que hemos generado. Así que estoy muy contenta en esa parte. Ahí tengo un gran equipo en mí, hasta el mío, como el Kevin, está la Paola, están los monitores. Así que ha sido un buen trabajo durante estos tres años. Bueno, quiero felicitarlos y llamarlos también a compartir sus redes sociales. Yo no sé si manejan ustedes redes sociales. Sí. ¿Pueden dar en estos momentos el Instagram? O nosotros, ¿cómo buscarlos también para aprender? Sí, el Instagram de nosotros del monitoreo en sí se llama Flora y Fauna de Huatacondo. Ya, ahí podemos contactarlos. Todo junto, Flora y Fauna de Huatacondo. Y ahí aparece. Igual nosotros en nuestra descripción vamos a poner ahí su link para que los puedan seguir y puedan aprender y compartir lo que ustedes saben. Igual algo muy bonito que vimos el año pasado. Huatacondo significa nido del cóndor. Ah, mira. O asentamiento del cóndor. Ya. Ya. Lo pueden definir por esos dos lados. Entonces, obviamente nos identificamos con el cóndor. El año pasado, como nunca, como en ningún otro año, vimos aproximadamente más de 20 cóndores. Entre adultos, juvenil, cría, pero en todo el sector. Porque en Huatacondo tú veías ahí un cóndor una o dos veces al año. Nosotros lo veíamos cada vez que salíamos a terreno. Y fue un año así como muy diferente que nosotros igual vivimos muchos cóndores. Ya. Y esto a lo mejor se debe al cuidado, a la protección que se está teniendo con el medio ambiente. Esperemos que así sea. En cierta parte, no. ¿No? No, no. No, ¿por qué? Porque igual se identificó una problemática. La sarna en los huanacos. ¿Ya? Entonces, como había mortalidad de huanacos y los cóndores son carroñeros. Ya. Ya. Entonces, cuando el huanaco ya estaba muerto, los cóndores llegaban. Ya. Nos tocó una oportunidad que vimos hasta ocho cóndores en el sector. Cosa que nunca se había visto nunca. Ya. Ya. Entonces, igual son así como cosas que uno va identificando así y va sabiendo el por qué. Porque en el momento uno dice, oh, cóndores, bacán, pero no sabe la razón. No sé si me doy a entender. Ya, claro. Igual nos tocó, porque en nuestro monitoreo igual ha sido muy, llevamos tres años, pero hemos hecho cosas así como muy fuertes. Nos tocó ver, a los monitores nos tocó ver Pumas. Mira. Así, en vivo y en directo. Tres. Ay. Tres. ¿Se asustaron? Dijeron que no. No sé si es verdad, pero ellos dijeron que no. Dijeron que no. Que le sacaron la foto, lo grabaron. Eran tres. Era la hembra y sus dos crías. Ay, qué bonito. Y se estaban comiendo un huanaco. Ay, por Dios. Tanto no quería saber. Bueno, es que al final este proceso del programa Profoundo ha sido muy bonito, muy intenso. También hemos pasado por todo, no ha sido tan fácil. Hemos pasado en partes difíciles, pero al final hemos llegado a entregar un buen producto. Y como dicen que hemos visto gatos, hemos visto el Puma, hemos visto los cóndores. Hemos pasado en la parte más triste, el tema de los huanacos, un tema que duele mucho. Que duele mucho y estamos en un proceso de cómo poder solucionar este tema porque es muy triste. Pero ahí estamos. Este programa pasa por parte alegre y también por parte triste. Pero como nuestro programa hay que darle, como dicen, y así es la vida. Claro, el ciclo. Exactamente. Pero es igual importante tener esa oportunidad de poder conocer, de poder ver. Y como les decía, lo que ustedes hacen con la protección de los animales. Sí, yo creo que para mí, yo me siento orgullosa porque al final yo veo que ninguna comunidad que tenga yo conocimiento actual, nunca una comunidad se ha detenido o ha conseguido recursos para proteger la flora fauna silvestre. Yo creo que yo no tengo conocimiento actualmente si una comunidad o una institución se ha dedicado a proteger la flora fauna silvestre de la primera región. Esperemos que después de escucharte pocas más personas se unan a esta gestión. Sí, pues ojalá que vaya mucha comunidad que se dedique a este tema que es muy importante y es muy bonito. Y ojalá también que otras organizaciones o mineras puedan apoyar este programa que es muy lindo. Gracias. Este tipo de iniciativas. Bueno, yo les recalco, los felicito, les agradezco que hayan venido a compartir su experiencia y a lo que tú haces y ustedes hacen. Y a todo su equipo los felicito. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por invitarme. Igual, gracias. Gracias. Hasta luego. Un nuevo capítulo de Gente de mi Tierra.